Fueron otorgados ya los créditos a los locatarios del centro y los cuales también ya están siendo recuperados. El secretario de Desarrollo Económico Municipal declaró que ya se está superando la afectación de obra, que fue difícil para los comercios del centro. Dijo también que el proyecto del centro es muy grande y la afectación es mayor, así como que no solo es la inversión pública, sino también de los comerciantes. De alguna manera superando toda la afectación de obra, que realmente fue duro. Digo, es innegable que finalmente la afectación y el impacto económico de los comercios pues no da lo mismo cuando tienes abierta la calle con lodo y la gente no puede accesar a los negocios que en una situación normal. Realmente el centro históricamente, inclusive con el sector organizado de la Cámara de Comercio, pues era un proyecto que históricamente se había demandado. En el momento en que se hacen las obras de esa envergadura, pues finalmente también la afectación es grande. Pero realmente ahorita lo que estamos superando, y digo estamos superando porque realmente no ha sido únicamente la inversión pública, sino también la inversión que hicieron todos los comercios del centro al absorber la baja en ventas. Recalcó que la recuperación de los créditos que fueron proporcionados a los comerciantes para que pudieran sostenerse mientras que el centro estaba en obras ha sido lenta y aún así no han tenido la necesidad de realizar operativos de cobranzas. Muchos han estado liquidando, o sea, se hizo un programa. Lo que pasa es que cuando se les dieron los créditos fueron a tasa cero, o sea, realmente no hubo ningún interés. Fueron dos meses de gracia y un año para pagar, o sea, al final fueron 14 meses. Realmente la recuperación ha sido lenta, porque también entendemos que la situación no ayuda, pero la gente se ha acercado y ha estado pagando. Tampoco a los que no lo han hecho, tampoco hemos estado de quisquillosos para pedirnos una prórroga, darnos chance. Le digo, bueno, mira, seguramente habla con la gente de recaudación, pero tampoco ha habido operativos ni ninguna cobranza para amedrentar a la gente. Noticias TBS Chiapas punto com.